¿Qué opinará todo esto nuestro amigo Pablo Moctezuma Barragán, Pastor? Rubén, pues precisamente ya lo tenemos conectado con nosotros, ahora mismo lo agrego a la pantalla. Perfecto, mi querido Pablo Moctezuma Barragán, siempre gracias por las colaboraciones que has ofrecido a mi programa en contexto de la octava. Muy buenas tardes, qué bueno que estés aquí en contacto. Gracias Rubén, muy buenas noches. Pues sí, ya noches, perdón, yo dije tardes. Mi querido Pablo, ¿cómo anda la grilla? Tú conoces la grilla aquí en México y que los partidos y que el PRI, esta promiscuidad entre PRI, PAN, PRD y que Movimiento Ciudadano, que de Ciudadano tiene lo que yo tengo de astronauta. Morena con esto que sí violó, no violó, que no violó, pero que adelanta evidentemente campañas claramente ya de cara al 24. En fin, ¿cómo ves tú todo este asunto? Y no sé si todo este asunto esté distrayéndonos de trabajar por México. Y cuando digo trabajar por México, es cumplir las promesas de revertir una tendencia casi casi suicida del país que heredamos de gobiernos anteriores. ¿Qué está haciendo este gobierno? Bueno, efectivamente Rubén, ya estamos en un momento en que se distrae toda la vida política a apostar por tal o cual persona, a buscar cada uno de ellos cómo proyectar su imagen para ser más famoso. Y este es un reflejo de la política de Estados Unidos, que es una política basada en los escándalos, en la personalización de la política, en buscar dividir a la sociedad, en estar a favor de y en contra de, en lugar de que en conjunto busquemos soluciones. Hay grandes problemas nacionales, se han venido avanzando en algunos, por ejemplo, ya no, se está atacando ya la evasión fiscal, se está luchando por la soberanía energética, por nacionalizar el litio, por fortalecer el sector estatal de la economía, en la electricidad y el petróleo, desarrollar las petroquímicas, etc. Hay una serie de proyectos que van avanzando, sin embargo, bueno, hay muchos pendientes y creo que es importante ver qué tanto más podemos avanzar en este periodo. Todavía estamos muy lejos del 2024 de las elecciones, te faltan dos años, y estamos en un gobierno que se comprometió con la transformación y hacen falta varios pasos importantes. Por ejemplo, hay cuestiones muy, muy graves de los que no se habla, o sea, se habla de que si para la Ciudad de México va a ser Omar García Jarshuf, o Clara Brugado, Martí Batres, o Xochitl Galvez, en fin, se está hablando de los nombres y no, digamos, de las elecciones presidenciales, donde hay una bola, como llaman, de corcholatas, que suman casi una decena, pero, por ejemplo, no se dice que este año vamos a pagar por el servicio de la deuda 860 mil millones de pesos, más que lo que se gasta en programas sociales, en la Secretaría de Salud, en los proyectos prioritarios del presidente. Y sí, este gobierno no se ha endeudado más, pero sí ha seguido pagando puntualmente el servicio de la deuda, que como es una deuda usurera, pues no deja de crecer. Cuando salió Peña Nieto debíamos 10.5 billones, ahorita ya debemos 13.4 billones de pesos. Billones, con B, billones. Billones, o sea, millones de millones. De millones. Este es un tema que habría que discutir en este momento, y también de cara al 24-30, cuál va a ser la política que le conviene a México con respecto a la deuda, y cuál es la postura de aquellas personas que pretenden ser candidatos. Creo que actualmente hay que reconocer que estamos en una situación de emergencia. Hay una emergencia por la pandemia, de la cual todavía no salimos, y todo el rezago que ha habido en salud, por la crisis económica derivada de la misma, por la crisis alimentaria, la falta de soberanía alimentaria que tiene México. Estamos importando el 40% de los alimentos que consumimos. El 40% de los alimentos que consumimos los estamos importando. Y somos el primer país importador de maíz del mundo. Entonces, ese es un problema que hay que discutir a resolver en este momento, y de cara al 24-30, pues también habría que definir cuál es un programa de gobierno que ayude no solo a la soberanía energética, sino a la soberanía alimentaria. En fin, hay muchos problemas en los que se está envuelto el país. Tenemos la situación internacional, sabemos cómo Estados Unidos está empujando cada vez más a través de la OTAN a un dominio mundial, y bueno, cómo está enfrentada Rusia a China. Y bueno, México tiene que ver con eso, porque hay presiones para que México se integre a la OTAN, así como Colombia ya es un miembro, no sé cómo le llaman, simpatizante, observador, pero bueno, ya está en la maquinaria de la OTAN. Y hay este plan para México, sigue habiendo colaboración militar con Estados Unidos, entonces, bueno, hay que ver en este momento qué postura tomar frente a esta integración militar, además de la comercial, económica, etcétera, y de cara al 2030, cuál va a ser la política internacional de México. Entonces, más que estar discutiendo nombres, creo que es importante enfrentar los problemas que estamos sufriendo en la actualidad, y un programa que nos lleve a ser soberanos. Por ejemplo, ¿cuánto estamos gastando, Rubén, en vacunas? ¿Cuántos miles de millones están gastando en vacunas? Mucho dinero, sí. México era autosuficiente en vacunas hasta 1999, en que Cedillo desmanteló esta capacidad que teníamos de producción, y a través de Bilmex se ha dedicado nada más a comprar vacunas del extranjero. Bueno, queremos saber si un próximo gobierno se compromete a que seamos autosuficientes en vacunas, si va a haber un control de precios, por ejemplo, en el sector salud. Sabemos que cuando alguien se enferme en este momento, pues las grandes farmacéuticas, las grandes cadenas hospitalarios, cobran lo que quieran. No debe haber, creo que hay que reconocer que estamos en una situación de emergencia. Ante una situación de emergencia no debe haber un control de precios. Por ejemplo, ahorita en La Gata, vemos cómo causó gran destrucción en Oaxaca, y resulta que en el lugar donde la gente está más golpeada, la tortilla subió a 40 pesos. Entonces, estamos en una sociedad que en las emergencias, en lugar de que haya un apoyo a la población, pues las reglas del mercado funcionan a todo lo que da para imponerse. Oye, Pablo, te quiero preguntar, esta visita de John Kerry, que es la cuarta, con el secretario de Energía, con el de Pemex, todo este asunto, ¿no? De cara a esto de la Agenda 2030 y la cosa ecológica, la transición, ¿está ausente ya de los negocios tradicionales en el sector energético? ¿De pronto se volvieron buenos allá en el norte? No, de ninguna manera. Además, tenemos que ver que sí se está rescatando varias áreas en el sector energético, pero ahí continúa la inversión de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en electricidad, pues se les da un 46%. Y bueno, no se ha retirado ninguna concesión. Este es otro gran problema, el de la minería. O sea, vamos a seguir que sigan saqueando nuestro oro, nuestra plata, pagando unos impuestos mínimos, afectando a las comunidades, quitándoles el agua, contaminando el ambiente, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué se va a hacer en este gobierno y qué tiene que hacer el gobierno 24-30? Otra cuestión crucial es el del agua, que se va a volver el principal problema, no solo en México, sino a nivel mundial. ¿Qué se está haciendo en la actualidad y qué se tiene que hacer? En fin, son las cuestiones que hay que discutir y dejarnos de chisme, ¿no? De que si fue fulano, que faltó sultano, que me enganito. Cuando estaba hablando el otro se fue y que por qué se fue. En fin, a nivel de lavadero de vecindad, ¿no? Se van a picar los ojos de aquí al 20-24 en Morena. No, pues... O ya se los están picando. Bueno, lo ignoro, lo que sí sé es que esa no es la cuestión. La cuestión es que hay que ver un proyecto, un programa, y quién puede representar ese proyecto y ese programa. Van a votar 96 millones de mexicanos en el 24. Entonces, esos 96 millones desde ahorita se pueden ir organizando para ver cómo solucionar sus problemas muy, muy concretos. Así que el 24 es una lección consciente y no da más que estemos como espectadores comiendo palomitas y viendo algo así como el programa del Chavo del Ocho, ¿no? Donde se dan hasta con la cubeta y nosotros aquí muertos de risa. Oye, fíjate que obviamente me mandaste a través de un correo electrónico tu nuevo libro. Cuéntanos de tu nuevo libro rápidamente a reserva de que te haga una entrevista ya con el conocimiento de causa de la lectura de tu nuevo libro. Gracias, Rubén. Bueno, es un libro que se llama Lluvia de Alternativas. Es un compendio de escritos que he realizado en los últimos tres años. Ahorita en el encierro de la pandemia me di que escribir mucho sobre los temas de mayor interés nacional e internacional, sobre temas históricos, sobre todo apoyándome en la historia para buscar soluciones futuras y la búsqueda de alternativas. Una cuestión importante en gran parte de estos textos es ver cómo si no cambiamos de sistema electoral y político no vamos a salir de donde estamos, ¿no? Donde los candidatos prometen una cosa, hacen otra, donde nos entusiasmamos y luego nos desilusionamos de tal y cual partido, porque es un sistema manejado por las cúpulas y las cúpulas están manejadas por las corporaciones. Entonces hace falta un sistema democrático donde los electores no solo tengan el derecho y la capacidad de votar por un candidato, sino de seleccionar a los candidatos. donde no se financia a los partidos, sino que se financia al proceso electoral para que la población de la gente que conoce, de la gente que constata su trabajo, su honestidad, etcétera, pueda proponer a los candidatos. Realmente es una aberración que de tu dinero, Rubén, del mío, le estemos dando 7 mil millones de pesos al PAN, al PRI, al Verde, al Movimiento Ciudadano, a Morena. A Morena. O sea, la militancia en un partido debe ser por un ideal, por una voluntad, y no por un sueldo, ¿no? Sí. Se tienen que eliminar las campañas de dinero, las campañas deben ser para discutir los problemas y sus soluciones. Sí. Eliminando toda esta parnalfenaria de anuncios, promesas, promesas vacías, y un campeonato de colgar fotografías por toda la ciudad, en fin, sin ningún contenido. Finalmente la gente va a votar y no sabe, no conoce a los candidatos. Entonces todo este proceso político y electoral tiene que cambiar en México y en el mundo, porque el problema no es nada más de nuestro país. Este sistema de partidos, que de hecho lo ha impuesto Estados Unidos, a través del Banco Mundial, etcétera, todos los países que quieren integrarse a lo que llaman Occidente, pues tienen que acatar lo que ellos llaman la democracia, que para ellos la democracia es el sistema de partidos, y la alternancia, donde, bueno, se alterna uno y otro partido para seguir la misma línea que le marcan las grandes corporaciones. Creo que estamos en vísperas de grandes cambios a nivel de México y del mundo, y hay que ver hacia adelante, hacia nuevas... Pero nos van a meter en un bloque de toda América, ya lo está diciendo también el embajador Salazar, ya lo dijo Biden, lo dice López Obrador, fueron a la cumbre, firmaron esta alianza económica tal, que propuso el señor Biden, la firmó con todo gusto Marcelo Ebrard, o sea, yo no sé. Son cuestiones a discutir, ¿Somos? ¿México es un país soberano o va a ser un apéndice de una región, como antes fue un apéndice del Imperio Español? Mi querido Pablo Montezuma Barragán, pues te agradezco mucho, te prometí que no te iba a quitar mucho tiempo, pero te agradezco mucho, y el próximo sábado Pablo va a estar hablando en contexto, en la octava, va a estar hablando sobre un tema crucial, que es el de las armas, los tiroteos, los asesinatos, las masacres allá en los Estados Unidos. Te agradezco mucho, Pablo. ¡Ah, no! Me dice, Pastor, que te cancelaron tu cuenta de Twitter. ¡Guay! ¡Ah, sí, sí! ¿Por qué? Bueno, sospecho que fue porque puse un tuit acerca del general Ángeles, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿De Felipe Ángeles? No. No. A ver, déjame recordar el nombre. Él fue a avisarle a Felipe Calderón. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya lo dijo! Daguajare, ¿no? Exactamente. El que di acá, decía el pastor, repítelo, pastor. Daguajare. Daguajare, sí. Parece que hay un problema con su conexión. Exactamente. Este... ¿Y qué pasó? Él fue con el expediente de García Luna a ver a Calderón y le dio todos los datos de en lo que andaba García Luna. ¿Sí? Sí. Se llama Tomás Ángeles Daguajare, que es general de división. Sí. Incluso se hablaba que podía ser secretario de defensa. Sí. Y él se presentó, ya después que estaba en el poder de Calderón, un 9 de mayo de 2007. Y en un expediente le dio a conocer las andanzas de García Luna, sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Habló con Felipe Calderón en Los Pinos. Entonces, le entregó el expediente. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe Calderón y Nojosa? Pues que le fabrica delitos y lo mete a la cárcel. Estuvo en la cárcel durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, no podemos decir que Calderón no sabía. Entonces, bueno, puso un tuit con esta información que, pues, alcanzó mucho impacto, 200 mil vistas. Y, bueno, un poquito después, este, me encontré con que mi cuenta está suspendida. Oigan, no conozco la razón, pero sí me la imagino. Y tus cuates de Morena no pueden decirle ayeros de Twitter aquí que, ¿qué pasó con la libertad de expresión y la democracia? Creo que en Twitter tiene más fuerza el pan y Calderón. Más bien había que decirle a Calderón, ¿no? Sí, más bien le decimos a Calderón. Bueno, a Felipe Calderón y Nojosa. Mi querido Pablo, ahí luego charlamos sobre esto de la censura. 200 mil vistas sobre algo que está, que es público, que está ventilado. Sí. No le gustó a Calderón. Bueno. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Pablo. Gracias a ti, Rubén Pastor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ahí está. Pablo Montezuma Barragán, estimados amigos. Gracias. 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 Gracias.